Si está llegando 15, 20 días después, el paciente ya o está estable, ya se fue de alta o ya murió. Entonces para la clínica realmente no nos está sirviendo para nada. Pero estadísticamente sí va a haber un problema porque el subregistro va a ser muy grande. A nivel nacional, a nivel privado, a nivel de la cesal. O sea, ahorita conseguir una PCR es como encontrar oro. Hemos tenido, ya hay déficit en área de los laboratorios privados para poder realizar estas pruebas. Y aparte, en el área de la cesal, la cantidad de pacientes pendientes de resultados es altísima. Seguimos con una gran cantidad de pacientes. Tenemos aproximadamente 305 pacientes en la torre hospitalaria y 73 en el área de emergencia. Obviamente día a día seguimos creciendo en cantidad de pacientes hospitalizados. Pero estamos viendo la forma de cómo aumentamos la capacidad instalada para poderle dar atención a todos estos derechos habientes. ¿Qué espacios físicos han visualizado el hecho de poder atender? Pues ahorita habilitamos el octavo piso que nos va a dar una capacidad de 50 pacientes más. Y estamos viendo una sala que es la sala mixta que nos podría dar 25 pacientes más. Doctor, si nos actualiza los datos de los fallecimientos en las últimas horas, por favor. Tenemos ocho muertos, entre ellos cinco varones y tres mujeres. ¿Y estas personas son del distrito central o de las escuelas elevadas? Los ocho son del distrito central, los ocho son de la tercera edad y tienen comorbilidad. ¿Cómo están distribuidos, doctor, para la atención enfermera, médicos, personal de apoyo? Bueno, día a día se están contratando más y más internistas, médicos generales y enfermeras. Se abrió el octavo piso el día de ayer. Estamos viendo si logramos llenarlo a su capacidad máxima el día de hoy. Vemos a ver si podemos aumentar la sala mixta para darle mayor capacidad al hospital. Hemos estado yendo desde hace tres semanas, pero día a día estamos viendo cómo abrimos más y más salas para darle respuesta a todos los derechos abiertos. ¿El espacio que se está habilitando en el octavo piso ya está listo, doctor? Sí, ya está listo. Ya ayer tenemos 25 camas ocupadas, pero queremos ver si podemos habilitar 25 más. Obviamente necesitamos tener todo el personal de enfermería para darle abasto a las 50 camas. Entonces, estos pacientes que buscan atención médica, doctor, que padecen de otras patologías, ¿cómo van a ser? O sea, el hospital se dividió. Hicimos una sala que es una emergencia que es no COVID y tenemos una sala general que es no COVID, que es el área donde estaba la consulta externa y la emergencia no COVID es el área donde estaba endoscopía. Hemos separado totalmente las dos emergencias, porque usted no puede dejarle dar atención al derechohabiente que no tiene COVID, pero tampoco le puede dejar atención al paciente que es COVID. Entonces, el Seguro Social es un hospital que es para todos los derechohabientes y a todos tenemos que darles atención. ¿Con normalidad se están atendiendo las otras áreas en el Hospital del Seguro Social? Con cierta normalidad. Hay ciertas áreas como la consulta externa que ha disminuido su capacidad debido a que son pacientes que no tienen una suma de emergencia y estando en una emergencia tenemos que darle atención al paciente que está más grave. Entonces, el paciente que es electivo, que puede esperar, va a tener que esperar hasta que esta pandemia disminuya. ¿Qué otras áreas están en este momento a medio vapor, doctor? Pues que mire, la verdad es que no es que está a medio vapor. La gente que no está dando la consulta externa está apoyando en COVID. Entonces, obviamente, todos los médicos estamos sumándonos a lo que es esta pandemia. Y obviamente tenemos otra cantidad de médicos que están viendo las emergencias que son no COVID. Pero las áreas electivas, obviamente, han bajado su capacidad porque ahorita tenemos que enfocarnos en emergencia. ¿Cuáles son las proyecciones, doctor, esta semana y la próxima? Yo creo que estamos llegando al pico, sino que ya estamos en el... Como se ha comportado a nivel mundial, tenemos que esperar aproximadamente mes, mes y medio para que el pico empiece a bajar. Primero de ellos estaríamos bajando finales de julio y principios de agosto. Primero de ellos estaríamos bajando finales de julio y principios de agosto.